...momento porque se registran manifestaciones a nivel nacional a esta hora de la tarde pero se realizan protestas de forma violenta en el departamento de Colón Oscar López, vamos con usted, buenas tardes Buenas tardes, licenciado Alex Cáceres, auditorio de HCH Televisión Digital se calientan los ánimos en el Bajo Aguán, en el departamento de Colón exactamente en la toma que se encuentra a punto de llegar al puerto de Trujillo es lo que está ocurriendo en estos momentos donde se han incendiado varios cabezales entre ellos estos contenedores que son listos para exportar hacia Estados Unidos se han incendiado varios vehículos pesados por lo que los conductores de estos pesados automotores han tomado a bien desacoplar los cabezales y retirarse de la zona dejando los contenedores en el sector, en este sector nosotros estamos en ruta al lugar de los hechos para poder informar de más ya que trasciende también de forma extraoficial todavía no confirmamos porque es una información al desarrollo de que una persona habría perdido la vida de forma violenta en la escena nosotros como HCH Televisión Digital estaremos confirmando esta información en breves minutos estaremos interrumpiendo programación para darla a conocer a través del canal más visto en Honduras si no hay consulta al licenciado, yo vuelvo con usted al control principal ahí solo observamos compañero Oscar López un camión pero son varios según reportes preliminares al llegar a la escena pues estaremos dando ya la información completa de lo que está ocurriendo estos camiones participaban o los mismos manifestantes bajaron a sus conductores y los obligaron a estacionarse para obstaculizar el tráfico vehicular en ese sector estos contenedores iban rumbo a la empresa nacional portuaria en Trujillo ellos debido a la gran fila estaban aparcados a un lado de la empresa y hasta el momento se desconoce quién habría incendiado los mismos no podemos definir quién habría sido que los incendió lo que sí podemos decir es que ya hay pérdidas hay considerables pérdidas en el departamento de Colón nosotros somos en ruta al lugar para ampliar este informe licenciado no 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 Gracias.